Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Progresa con dinero, se progresa es con crédito, porque el crédito te genera mucho, mucho dinero para hacer muy buenos negocios. Gracias a Crédit Más Esper que te reparan el crédito con garantía de 30 a 60 días. Tienen experiencia en eso de 30 a 60 días garantizado. Crédit Más Esper, una empresa de Rafael Matos, llama al 646-286-1000, 646-286-1000, 646-8286-1000. Crédit Más Esper, una empresa de Rafael Matos y todo lo que envíes a través de Origen Cargo Express es con garantía, porque cubren todos los Estados Unidos, puede hacer envíos desde Tennessee, Alabama, Atalanta, Boston, Filadelfia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York, New Jersey, de todas partes, Estados Unidos, puerta a puerta, República Dominicana, con garantía también, experiencia y seriedad. Origen Cargo Express, llama al 718-708-6262, 718-708-6262, Origen Cargo Express. ¿Cómo debe ser? Aquí están ellos, los que se expresan, conocida, lluvia, correa, lluvia, como va todo. ¡Ey! Saludando, saludando a toda mi gente bella, gracias a análisis, como estamos ready. Señores, estamos emprendiendo con un nuevo negocio para todas esas mujeres que se fueron para su villa, en Semana Santa, estamos vendiendo vapores de refresco rojo, para que vuelvan mítida de nuevo a sus labores y no tengan que pedir licencia médica para todas esas mujeres que no pusieron ni un peso, ni un chavito, vapores de refresco rojo que les gusta todo lo que está desajustado. Seguimos aquí. Adelante, Internacional, como va todo. Bueno, de verdad, viniendo de una Semana Santa, una Semana Mayor, donde el dominicano debió elegir, ¿no? Entre la 42 de Capotillo la transportaron para la terrenia a venir a dedicarle media hora a Dios. Mira cómo se ve lluvia, a ver, lo que dejaron de ella, Manolo. Lo que dejan los tigres de ella, le dejan los rectazos de ella. Va por el refresco rojo. Sí, sí, vamos a reflexionar, de verdad, todos, todos los espectadores. Vamos, vamos a apartarnos, de verdad, por lo menos una vez al año, una semana. Señores, esto fue terrible lo que yo vi este fin de semana. Terrible. Señores, no se pierdan hoy en Politicando en Redes, 7 de la noche, al doctor Humberto Salazar. Qué buen programa hicimos con el doctor Humberto Salazar. Qué buena entrevista. Habla de todo lo que son las heres. Habla de todo lo que es la salud de la República Dominicana. Y habla de política de una forma magistral. Desde todos los fraudes, en los que él ha participado, a la fecha. Ya lo sabía. De todo se habla con el doctor Humberto Salazar. Invitado y acusado. Oye, un tipo que tú le has descarado, pero es un estrell, es un estrell, es un estrell, es un estrell. Es el amelio alcántara de la política. Exactamente. Por cierto, bueno, señores. Wow, 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 wow. Ustedes no me van a creer a quién hoy yo le tengo como un pen a la tengo colgada en el agua. No me lo van a creer, voy a decir, pero ¿por qué? Le voy a explicar por qué. Todo el mundo conoce este video, este video viral, corrió como... Oye, me fui el primero que lo vio y lo canté. Y después, wow, corrió como que lo tenía el mundo. Veamos este videíto de Carolina, que te lo han visto ya. Pero ¿cómo puede recrear? Un poquito. Adelante. Ahí vimos a Caro, como todos lo han visto, un bote, un caballero que se cubre la cara, la cabeza y de paso, pues de espalda tampoco le reconocemos el rostro. Pero los tatuajes, wow, están delatando a la gente, ¿no? Todo el mundo ha especulado. Yo digo especulado que es DJ Adoni. Pero un detalle interesante fue que primero salió en la mañana, salió un comunicado dando cuenta de que DJ Adoni comunicaba a él, valga la redundancia, que él se separaba de la esposa, que efectivamente él estaba separado. ¿Eso fue el comunicado? ¿Eso fue el comunicado? ¿Hasta el mediodía? Ay, después, ¿qué pasó el mediodía? Parece que dijeron, ya lo pueden soltar. ¡Soltan el video! Parece que el acuerdo fue. Espérate, espérate. Yo voy a reconocer que yo estoy separado para que ya no vinculen que diga lo otro. Y digo, ok, ya lo aclaré, ya corrió la aclaración. ¿Pueden soltar el video? ¡Guap! ¡Puete para arriba! ¡Puete en el video! Y lo tiran, papá. Y no se cayó, se deparramos, pero no se cayó. ¡Puete el video! ¡Arriba, arriba, haría tendencia! Háblame de este video y de las especulaciones que hace todo el mundo a propósito de cargas. ¡Vámonos por parte! Porque hay videos que van a ir narrando otras cosas. ¡Vámonos por parte! Ven, para que no me lo tiren todo en golpe, porque entonces voy a tener que coger esos videos y echarle cachú a los otros. Para que no vuelen. Vamos a esta parte. ¡Dale lluvia! Tú sabes que yo creo que el video fue lanzado a destiempo, porque cuando uno termina una relación, uno tiene como que esperar un tiempo prudente como para subir otra. Porque lo que se da a entender es que eso no empezó ahora. Lo que se da a entender es que ellos tenían un tiempo ahí, machacando ya. Porque hasta donde yo tengo entendido, mi amor, ningún edificio se construye por el techo. ¿Me entiendes? Esos tenían un tiempo ahí, esa construcción. Ya eso estaba a nivel del interno. Y ellos decidieron tirar todo. No, es que como que yo digo, es que ya sabían que iba a salir, que ya lo tenían retenido, una gente parece que le advirtió, lo cual, espérate, 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 déjame, espérate y hablaron con la pareja de él. Pero cuando él tiró el comunicado, porque qué coincidencia, él tiró el comunicado en la mañana y en la tarde salió ese video a correr. Previamente le dijeron, va a pasar esto, déjame tirar el comunicado para limpiar la imagen de la pareja. No, 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 ya no estoy con ella, ya estamos separados, soy un hombre libre y soltero. Adelante. Pero que aún así, independientemente de que haya sido como algo planeado hacer la publicación y luego que hayan lanzado el video, considero yo como mujer que he estado casada, entiendo de que fue muy pronto, o sea, de que debió de darse un poquito más de tiempo para hacerlo formal, aunque eso era un secreto a voces. Ya todo el mundo había hecho especulaciones de eso y no había nada confirmado, pero obviamente el video dice demasiado. Creo que no le va a ayudar mucho y hay noticias que dentro del medio de la farándula ayudan y desayudan a figuras. Tenemos el ejemplo de Mozart la Para. Mozart la Para no ha vuelto a pegar nada, ni siquiera con pegamento después del divorcio con su esposa. Y creo que esta separación va a dejar muy mal parado a DJ Adonis. Adelante, internacional. Manolo y lluvia y amables espectadores de este contenido. Creo que llegó el momento de quitarnos la careta a todos, de verdad, de decir las cosas y darnos a presentar. Para nadie es un secreto que Caroline Aquino está soltera. Verá, lo sabemos todos, verá, divorciado, separado o divorciado. Y además, todo ahí vi todas las mujeres le comienza la conyuca a Caroline Aquino. ¿Cuál es la razón? Si todas las que están hablando mierda hacen lo mismo que Caroline y peor es que Caroline. Peor, peor es que Caroline. Porque es más, Caroline Aquino ha sido uno de los cuerdos que mejor se ha manejado. Mejor se ha manejado. Pero no puede expresarse a ti, no le puede decir esta palabra a Caroline. Oye, oye lo que tú vas a decir, oye lo que tú vas a decir. Este comentario, este contenido se está basando al cuero. Porque todos los que están hablando ahí, que están acusando y diciendo, diciendo. Pero que yo soy mujer y yo no le puedo permitir a ustedes que usted se refiera hacia otras féminas. Es una falda de respeto tuya. Pero no soy el cuero suyo, pero no soy el cuero suyo. Eso lo que me gusta es que no soy el cuero suyo, coñazo. Miren quién sale en defensa de las mujeres. Una mujer que se vaya aquí y se para de este contenido. Hablar de cómo usted... Mi amor, pero págame con otro. Pero ya, ya se pasó. Ya este video es viejo. Ok, ok, ok. Entonces... Amor, tú no has vuelto a hacer video con Cienfuegos, entonces. Ah, no. Semanal. Lo ven acá. Bontando fuego. Con ella sí, y venimos con una colaboración en OnlyFans. Ya tenemos su cuadra. Manolo, a Caroline hay que darle un soberano, porque ella es la que mejor te ha amenazado. Oye, la mujer que da menos, menos que hablar, menos video, menos evidencia, ¿no? Sí. La deja rodar. Es Caroline Aquino, que sabe hacer su vaina, porque no es que ella no cuerea. Ella hace su vaina igual que todo, pero lo hace con calidad. Mira, eso se rodó ahí. Yo no sé cómo se escapó esa vaina que... Eso fue, no me diga a mí que fue Caroline que lo mandó a grabar, ni DJ Adoli, porque DJ Adoli se está cubriendo con... No, fue en distancia. Fue en la distancia que casi el país entero sale a buscar una tijera para cortarle el dedo al que estaba grabando. Porque, maldito, si estás grabando, no metas el dedo. Es poco profesional esa muchacha. Pero eso es como el que pega un chip. Ay, va a irse a un juidero y entonces se baja el celular. ¡No! Y tú te estás vaciado. Si tú no tienes control con esa muñeca, no te pongas a grabar, que me desespera. Bueno, hay algo importante. No sé por qué todas estas mujeres se ensañan contra Karoli. Si Karoli es una de las que menos habla, tú sabes que no se... Es que ella no habla por esa boca, mamá. Aunque hable por otra, por la otra. Pero no se merece ese maltrato. Bien, para que no se... Usted no se vaya a morir con... Están locos por el pasapá. Vamos a júrame. Porque ellos no saben. A ellos parece que yo voy a tener que encontrarle los videos y decirle, mire, este, vamos a hablar de este y este lo guardo. Porque si se los mando todos juntos, quieren hablar todos los temas juntos. Vamos a ver lo que dijo Amelia Alcántara de Karoli. Adelante. Tú sigues siendo la misma perra de siempre. Tú no cambias, amor. Y luego te preguntas por qué lloras y sufres tanto. Después te preguntas por qué eres tan infeliz. Tú has hecho demasiado. Otra familia más que destruye. Yo he cogido un hombre casado, pero lo dejo en su casa. No debarato familia. Por si acaso, antes que me vengan a dar con esa, lo estoy diciendo yo alante. Tú dices que ese hogar lo debarató Karoli. Por supuesto, porque ellos están majando desde cuando él estaba con su esposa. Y lo peor aún, y lo que yo veo más descaradamente, que el esposo inocentemente viene y le da un me gusta a la foto de ella, le comenta y ella le comenta para atrás a la mujer. Tú sabes lo que pasa con mujeres como tú. Por eso que definitivamente no se va a acabar la desgracia, señores. Tú sabes por qué? Tú me puedes coger marido, pero a mí tú no vas a ver la cara de pendeja. Ahí lo vi. ¿Qué dijo Amelia Alcántara? Amelia Alcántara. Wow, fue muy fuerte. Yo no lo puedo repetir. Ella dijo, ella dijo que no se le quita a Lola así, Lola así, que no se le quita. Sí, que le había quitado como pareja a varias, a ella misma, a, ¿cómo que se llama? A Jenny. A Sandra. Así fresco, no puede ser. Yo no lo creo, porque ella no, 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 ella no se ve así. Mi amor, es que. Porque entonces vamos a tener que decir, del agua aquí nos libra medio. Tío, que de la alcántara me libro yo. Por eso te quedó bonita, digo, de nuevo, al palcón. Dime, dime, lluvia. Esta declaración no fue como exagerada de parte de, de parte de Amelia, porque ella no puede tener esta forma así. Mira, yo te voy a decir algo. Amelia, hablando desde su punto de vista profesional, ella tiene su, su mérito. Porque el ser eso, que ella le dijo, eso es como aprender a montar bicicleta, eso nunca se olvida. Por más que tú quieras dejarlo, el día que tú te encaramos en una bicicleta, tú das para nada. Eso no se quita, eso no se quita ni se olvida. Yo no tengo constancia de eso, pero si ella está enumerando con tanta propiedad, y a Amelia se la da de ser honesta y de no ser habladora y poca gente se mete con ella en esos asuntos íntimos, yo le creo, yo le creo a Amelia, yo le creo a Amelia. Internacional, usted que es un calumniador de primera línea. Usted le cree, usted cree esas cosas que dijo Amelia. Claro, usted es más hablador que ella. Pero usted cree esas cosas que ella dijo. Adelante. Es que es la menos indicada, la menos indicada para hablar. Esa es la más indicada, esa es la más indicada que tiene que hablar, porque esa es la mamá de Toa. Esa es la mamá de Toa. Porque el cuero, el cuero que lleva el banderín de todo esto, Amelia canta, usted lo sabe. Y ella lo dice, no es que yo lo diga, ella misma lo dice. Pero es seria, porque ella no deberá estar a hogares. Es seria, y usted no puede meterse en eso. ¿Que no deberá estar a hogares? No. Al contrario, aconseja para que no dejen en sus esposos. Ella es dichosa, voy a decir que ella le hiciera pareja. Para tu casa, tú aquí, tu mujer allá sola. Para tu casa, concho, calienta tu hogar. Claro, es una mujer que vale. Oye. ¿Qué le falta, Amelia, para terminar ya con lo que yo le estoy expresando sobre ella? Que usted le ponga una vellonera al lado. Sí. Usted le ponga una vellonera al lado, Amelia, y es el cuerito que usted va a un bar y lo encuentra y le limpia la mesa con una servilleta. Eso, Amelia. No, no. ¿Qué feo que está hablando? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué feo que tú me estás hablando? ¿Tranalón? Ven, ven, ven. Percúntame. Cállese la boca. No, no. Espere, es usted. Usted más feo que el que tolta aquí. Yo te escuché. Manolo. Manolo. Le pido disculpas a los cueros con compararla conmigo. ¡Ay, Dios mío! Pero, hermano, suelte ese... Ese es el fin de todo de su boca. Usted lo recuerde mucho. Manolo, tú crees, Manolo, que una mujer que esté haciendo contenido, que esté haciendo comunicación, hable, hable. Tú tienes un video ahí que tú lo debieras poner ahora. Mándalo poner donde ella dice que ella, si le pagan, hasta trigo, así, así le pagan. ¿Tú crees que una...? No, pero ¿qué es lo que tú quieres? Que haga fraude político, que se robe el dinero. Vamos a tíralo ahora. Era para otro bloque, porque tú me hablo loco, pero... Manolo, usted lo dijo, vamos a tíño, pero a ver... Ustedes van a decir que... ¿Quién con él el material? ¿Para qué no lo gasten todos juntos? Porque después, ¿de qué vamos a hablar? No. Ellos no saben, ellos tienen que adelantar todo lo que vieron. Fue más mola, de cuenta de eso, mamola. Bondea, bondea, que yo creo que hago del otro bloque. Vamos, vamos a ver lo que dijo, lo que confesó a mí. Adelante. Yo soy incapaz de mirarle un hombre que sea su pareja a una de mis compañeras. Al menos que usted me llame y tú me pagues a un trío. Ahí son otras cosas. Ay, la vida. Amelia, gracias a que el internacional se dispuso a que se consumiera todo el contenido ahora. Y en el otro bloque él va a salir. Él va a entrar a Amazon a buscar, a comprar contenido. ¿Sabe cómo me llaman a mí? El contenido. Despreocúpate. Bueno, se lo vamos a probar y está bien. Sí. Wow, qué fuerte. Amelia, admitir. Yo creo que, bueno, aún tú digas, es sonido, es contenido, es metiéndole al bloque, como dice ahora. Ahora, wow, qué manera de meterle al bloque a ella decir que no, que ella respeta los hogares, ella, pero que si, incluso que si le pagan a ella, si ustedes saben, ¿no? Un acompañamiento de tres personas, pues que ella iría, si le pagan su, wow. Es que, es que, mira, yo no la culpo a ella, que la cosa está muy mala, mira, la economía está muy fuerte, mira, y ese, este tipo de intercambio, así, la intimidad transaccional, yo no lo veo mal. O sea, si cada quien, si cada quien está buscándose su parte y usted está con su esposa o con su esposo y quiere un momento diferente, ¿qué es lo malo de eso? ¿Por qué hay que criticar eso? O sea, ¿por qué? Esa es la fantasía de todo hombre y que te paguen, pues, al final. Pues, internacional, usted quería ese tema ahora, dele. No, porque. Tiene ahí cinco minutos, dele. No puede hablar el internacional, te voy a decir por qué, porque él dijo que él quería hablar sin careta y él no se la ha quitado. ¿Tú sabes qué pasa? Sí, ahí, haga el esfuerzo y abre sin careta. Sí, tú sabes qué pasa, que la mujer todavía, uno estaba apostando a ustedes, todavía le quedaba un ching de pudor. Y ya, como yo había dicho, Manolo Lluvia y amables espectadores, que en estos tiempos, últimos tiempos, el género urbano no estar, no estar alimentando este contenido. No, esto es real. Yo dije, yo dije, tú vas a ver las mujeres de la comunicación enfrentándose, mencionándose a los clientes que ella misma se disputa entre ellos. Y míralo ahí, míralo ahí. Ya están, ya estamos en una etapa donde están mencionando, ya ustedes vieron a Amelia que dijo, que Amelia dijo, yo, es pulana, le quito el marido a pulana, a pulana, a pulana. Ya se están mencionando nombres, ya lo que yo dije se está mencionando. Y es el tiempo de ellas ahora, ahora, de estas mujeres que están contaminando la comunicación y también están dañando, Manolo Lluvia, el pudor, lo poco que queda de la mujer, de la mujer que está representando la comunicación. Ahora son. Y dañando el negocio también, porque que ya hay gente que no te va a querer contratar después de eso. No, ya el temor de que de los hombres vivir con ustedes, hacer, hacer intimidad con ustedes, ya van a tener, hermano, los temor. ¿Por qué? Porque van a decir que esta mujer me va a delatar, esta mujer me va a delatar. Van a salir nombres de ahora en adelante. Ustedes van a ver nombres ahí mencionarse de figura, de político, de comunicadores que van a salir. Ustedes van a ver, te lo estoy diciendo ahora. Bueno, nada, señores, hasta aquí el análisis jocoso 1. Te quiere ganar 20 mil pesos más.